Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo un unboxing y os voy a explicar por qué. Desde que mi novio me regaló este collar que veis aquí, que es un arito de la marca Adelita Adelita, me lo regaló más o menos, sí, para el día de los enamorados, que te mando un besito cariño. Bueno, me lo regaló, me lo pongo en algún que otro vídeo y siempre me lo pongo, pues siempre me preguntáis que dónde es el collar, que dónde me lo he comprado y demás. Entonces he decidido hacer un pedido a la marca Adelita Adelita porque a mí cuando me lo regaló mi novio lo pidió online y bueno, me lo dio tal y como venía el paquete, no me lo envolvió en la parte, sino me lo dio tal y como venía y es que era una monada, o sea, una verdadera monada verlo porque hasta el más mínimo detalle estaba cuidado. No sé, la tarjetita que te acompañaba dándote pues bueno, un poco la bienvenida a la marca, escrita a mano, que eso bueno, pues también se agradece, ¿no? Que haya alguien siempre detrás, que no sea una máquina quien te emite el paquete, sino que hay una persona que te elabora el paquete y te lo envía. Entonces como yo tenía muchísimas ganas de adquirir algún que otro producto más de la marca, he decidido hacerlo online y no en las tiendas, que aquí en Madrid tenemos tres, que son en el Centro Comercial Alegra, San Sebastián de los Reyes, en el H2Ocio y en el Centro Comercial Sanadu. Y bueno, pues he preferido hacerlo online porque viene tan bonito presentado que es que es un gusto abrir el paquete. Así que vamos a abrir el paquete, vamos a ver lo que contiene y vais a ver lo bonito que está presentado esta marca. Como veis es un pedido bastante grande porque he aprovechado y he pedido cosas de papelería, que es que son tan bonitas, es que no me podía resistir. Así que pedí también algo de papelería y os voy a ir sacando y os lo voy a enseñando, no os voy a ir adelantando nada antes de abrirlo. Así que vamos a comenzar a abrirlo. Quizás unas tijeritas un poco más grandes no me hubieran venido mal. Vale. O sea, yo lo voy a sacar para que veáis cómo viene de bonito. Y eso que viene por mensajera y bueno, pues siempre sabes que no tratan muy bien los paquetes, así que pueden venir un poquito tocados, pero para que veáis. O sea, es que cuidan todo. Mira, han puesto un lacito. Ay, me ha puesto aquí una pegatina con mi nombre, a ver si enfoca. Ahí. Y luego pues por aquí también otra pegatina, o sea, otra tarjetita en la que viene también mi nombre, que lo voy a sacar. Viene pegado con wasi tape y el lacito, que no puede ser más bonito. Súper bonita la tarjeta, no puede ser más bonita. Ahí viene la página de Elita de Elita. De todas formas, os voy a dejar todos los links de la página y de todo lo que me he comprado abajo, en la cajita de info, que os aconsejo que lo echéis un vistazo. Y bueno, pues viene así con el lacito, que también es una monada. La vamos a abrir. Y ahora, pues bueno, es como una cartecita. Tengo una emoción por verlo. Y voilà. A ver, que no se me caiga. Así viene. También viene aquí con una pegatina de la marca. Que dice, papelería coqueta para conseguir tus sueños. Hashtag Adelita Adelita. Y bueno, así viene. Y voy sacando cositas y os voy a ir enseñando. Os voy a enseñar lo primero, lo de papelería. Que es la novedad que ha traído Adelita Adelita a la marca. Que es como, si ya eran bonitas las joyas, si ya eran bonitos los relojes. Lo de papelería ya muérete. En primer lugar, el cuadernito de... Pues bueno, es un cuadernito blanco. Espera que os lo voy a abrir. Es que, a ver, yo ahora he empezado pues unas rutinas y bueno, entre los estudios, el trabajo y tal, pues me gusta tenerlo todo muy bien organizado. Y es que cuando vi lo de papelería que tiene organizadores y tiene de todo, fue como... Me encantó. Es que no puede ser más bonito. No me digáis que no. O sea, es rosa con florecitas. Y luego, pues bueno, dentro es un cuaderno de rayas. Así normales. De rayas para escribir. Pero vamos, la portada no puede ser más bonita. Aquí atrás pone también la firma de Lita, de Lita. Y aquí, aquí están mis sueños. Bueno, es que os digo que cuando me volví loca, me volví literalmente loca haciendo el pedido. Porque, no sé, me parecía todo tan bonito. Que yo soy muy de Mr. Wonderful y cosas así. Entonces cuando vi yo esta línea, me quería morir. Este que os abro ahora, es un planificador del día. Y este también os voy a contar un poco el por qué me lo pido. Es un planificador del día que viene con lo más importante para hoy, las tareas por hacer, bueno, pues notas y demás. Y este lo he pedido, pues bueno, porque me gusta en el trabajo tener organizado el día, las reuniones, un poco todo lo que tengo que hacer y las tareas. Y sobre todo lo que más me gusta, bueno, pues es la parte de tareas por hacer, que ahí lo anoto y luego las voy tachando. Y es como que vas terminando tareas, como que vas pudiendo con el día. Y no sé, me pareció también una monada para tenerlo ahí en la mesita del trabajo y poder organizarme todo perfectamente. Luego otro que pedí, que este es para casa, para tenerlo aquí en mi habitación, en la mesita. Y bueno, pues poder hacer, escribir notas o si me ocurre algo, escribirlo para la cocina. Es este de notas, que está aquí. Este es más simple. Pero para ponerlo en la nevera, para ponerlo al lado del teléfono y poder poner aquí unas notas o entregarle a alguien una nota aquí escrita. No sé, me parece también que es precioso. Por último de papelería, si ya me había pedido el planificador diario, no me podía dejar de pedir el planificador semanal, que es este de aquí. Que me parece súper práctico, pues bueno, por un poco, os lo voy a encarcar así un poco para que veáis. Me parece súper práctico porque aquí puedo anotar, bueno, pues y ver de un golpe de vistazo todo lo que tengo para la semana. Un poco pues las rutinas que estoy siguiendo de ejercicios, el estudio, que ahora estoy con los exámenes finales y necesito apuntármelo y tenerlo todo bien claro. Igual lo mismo, cuando vi el organizador semanal también no me pude contener. Luego tiene una parte de objetivos, que es un poco también con los objetivos de la semana para que los cumplas y los puedas tachar. Y vienen un montón de hojitas, pero un montón. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a la parte de joyería y relojería, que me pedí dos cositas. Os lo voy a enseñar. Este, creo que es esto, es de la nueva colección que acaba de salir hace muy poquito, que es este de aquí. Que es un reloj Súper bonito, vamos. Súper bonito. Muera de amor. O sea, muera de amor con este reloj. Mirad, mirad y decirme, si no es bonito esto. Y bueno, me parece súper bonito. Mirad. O sea, qué bonito. Además con los labios que llevo hoy me hace juego. Ese así como un tono vino, borgoña. Y luego pues me pedí, aprovechando, porque estos relojes lo que tienen de especial, aparte de que es precioso, es que las correas son intercambiables. Entonces, aprovechéis, me pedí esta para esta primera temporada ahora, que todavía, bueno, pues se lleva mucho el borgoña y tal. Y luego pues para veranito, esta es la otra cajita que también viene súper bonita presentada. Me pedí en azulito celeste o en menta, que es como normalmente lo conocemos este color, un verde mint, también para poder cambiarle al reloj la correa. Entonces, bueno, pues con las dos correas es como que tienes aquí dos relojes. Y bueno, pues creo que he acertado en los colores, porque he pedido así uno como más lady, más para el día, ¿no? Que es más, pues eso, para el veranito. Y luego el borgoña, que es más para la noche, más rockero, más potente. Y luego, bueno, pues también aproveché y tenía este colgante que era en dorado y así un poquito más sencillo. Y luego pues me pedí este que viene aquí, que es este, que es un poquito más vicenco, más que me gusta a mí este rollo playero. No sé, pues un vestidito blanco muy vicenco y el collar y yo creo que no puede ser más bonito. Mirad. Es que, mirad que bonito. Como es la cajita por dentro. Esto es lo que os digo que a mí cuando me llegó el otro me pareció súper bonito. Este de aquí, que me parece precioso, precioso. Pues bueno, es un poco más vicenco para ponértelo con un look un poco más de blanco, playero. Pero siempre, bueno, pues guardando un poco la elegancia de la marca. Y por último, que llevaba también muchísimas ganas desde que se la vi a Pristila y a creo que Faisawari. Me encantaron y quería la camiseta, la camiseta de las pestañas que es que... Y me ponen, hola Melisa, no soy una camiseta normal, soy una camiseta diseñada de manera única y para ti. No hay muchas como yo, tampoco como tú. Por eso juntas vamos a vivir momentos irrepetibles. Entonces, empezamos la aventura. Siempre que voy al stand la veo y es como, no me lo puedo creer. Y es esta de aquí. Con las pestañitas. Bueno, me encanta, me encanta. Me pedí la talla S porque, bueno, ya son grandecitas. O sea, dan talla... Sí, yo tengo una S y esta me va a ir bien. Así que es esta camiseta de aquí. Y aquí viene la firma, Adelita, Adelita. Y la talla. Y aquí su etiqueta. Que bueno, además eso, es de algodón orgánico que también me parece muy chulo. Los precios de todo lo voy a dejar también en la cajita de información. También los habréis visto pasar por aquí. Y bueno, pues esto ha sido todo. Este ha sido mi macro pedido. Hasta aquí ya me voy a portar bien un rato porque me he pedido muchas cosas. Pero tomo ganas de empezar a utilizar mis organizadores, mis relojes. Pronto os voy a hacer otro vídeo para que veáis cómo quedan. Porque ya tengo varios looks en mente. Para que veáis cómo queda el collarcito, los relojes. Y bueno, pues unos looks para ahora, para primavera, verano. Para que veáis cómo los voy a combinar. Así que nada, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, siempre os dejo por aquí mis redes sociales y la cajita de información. Tenéis todos los links a cada uno de los productos. Y bueno, pues que tenéis la finita de comentarios para dejarme cualquier comentario. Que estaré encantada de responderos. Y que si os apetece, pues ya sabéis dónde nos vemos. En el próximo vídeo. ¡Chao!